Más de 400 estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional participaron en las segundas jornadas de Ciencias de la Computación y Uso Responsable de las Nuevas Tecnologías en Fuerteventura. El Cabildo Insular, a través de su Aula 3i, el Aula Infantil de Innovación Inteligente, desarrolla esta actividad con el objetivo de difundir y promover las Ciencias de la Computación entre los niños y jóvenes de Fuerteventura, en colaboración con los profesores y los centros educativos. Las jornadas cuentan con el apoyo de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, el Parque Tecnológico de Fuerteventura, la Consejería de Educación y el Grupo de Criptología de la Universidad de La Laguna. La Agencia Canaria de Innovación y el Cabildo de Fuerteventura convierten el Parque Tecnológico, el lugar de la innovación en Fuerteventura, en escenario para que escolares de todos los colegios de la isla y de todas las edades no solo sigan normalizando estos nuevos entornos que son el presente ya y que van a ser sin duda su futuro, sino que además muestren aquí toda la formación que están recibiendo y que están convirtiendo en experiencias concretas en robótica, en impresión 3D, en resumidas cuentas en esta cuarta revolución industrial que ya está aquí, que ya es realidad y en la que queremos que Fuerteventura sea puntera desde pequeñito. Está contrastado que aprender ciencias de la computación ayuda a los alumnos a fomentar sus habilidades de resolución de problemas y mejora el desarrollo de la lógica y la creatividad. Durante las jornadas, los estudiantes, guiados por sus profesores, pudieron desarrollar sus propios instrumentos musicales a través del Scratch, una herramienta educativa que permite la creación de animaciones interactivas o videojuegos. El Scratch es un lenguaje de programación muy básico que se trabaja por bloques y que pueden acceder los niños desde muy temprana edad. Aprovechamos la excusa del lenguaje de programación para cambiar la estructura del pensamiento de los niños y ellos por supuesto como ustedes verán a mi espalda están muy entusiasmados con este trabajo. Estamos creando una orquesta con unos instrumentos un poco especiales, estamos combinando la programación con una placa que nos conecta con el mundo real que es la Makey Makey y están convirtiendo objetos de la vida cotidiana en instrumentos musicales. La idea es que aprendan desde programación, electrónica y además se diviertan. Lo que estamos haciendo es un piano con zanahoria con la aplicación Makey Makey y es con la tramite la aplicación Scratch, pones notas y tenemos la placa y conectada al ordenador cuando tienes el cable negro pues consigues tocar. Se va a introducir en el agua y después cada vaso cuando se vaya tocando va a tener un sonido. Y gracias a eso pues al igual que el resto de compañeros con otros elementos vamos a ir, cada objeto va a tener un sonido distinto y por tanto podremos hacer una pequeña orquesta, lo que se va a intentar. Lo que hemos hecho hoy fue una batería que cuando tocas, que están conectados estos cables, cuando tocas con los palos suena. Para poder hacer esto hemos tenido que conectar los cables al ordenador y a los palos para que puedan sonar. Los jóvenes también asistieron a charlas y talleres prácticos para completar su formación e inculcarles el uso crítico y responsable de las nuevas tecnologías. ¿Y piensan que un pirata informático es lo mismo que un ciberdelincuente? No. Ya lo piensan menos. ¿Pero un pirata? En la charla de hoy di un pequeño concepto de, vamos a desmitificar lo que es el concepto de hacker, ¿vale? No vamos a decir que un hacker es una persona mala y sino vamos a decir que es una persona que se involucra y que es una experta en sistemas de la seguridad y también les di consejos a los niños sobre cómo tienen que ser las contraseñas, qué tienen que hacer en caso de que, por ejemplo, vean que en un grupo de WhatsApp un amigo insulta a un compañero, pues a cuidar a los padres y demás. Entonces todo este tipo de formación que los niños lo tengan en cuenta y que sobre todo no tengan miedo a consultar a los padres, a consultar a una persona adulta qué es lo que tienen que hacer para actuar. Vamos a meterlos un poco en el mundo de la criptografía, cómo se deben securizar las aplicaciones, los mensajes y cómo debemos protegernos un poco frente a los hackers, también comentarles un poco la diferencia entre hackers éticos y hackers que intentan hacer actividades maliciosas. También los hemos metido un poco en el mundo del app inventor para que aprendan un poco a desarrollar aplicaciones móviles y este tipo de cosas para que vayan un poco metiéndose en el pensamiento computacional. Mi charla ha tratado sobre acercar a la juventud, tanto a adolescentes como a menores, las tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial. Es muy importante que este tipo de charlas estén dentro de los planes de formación, dentro de la educación, que es la base de todo. El futuro está en manos de los jóvenes y ellos deben entender los primeros que estas tecnologías son importantísimas para lo que viene y que empezar a entenderlas desde ya es lo que va a marcar y definir ese futuro. Hay dos clases de hackers, buenos y malos. Casi siempre la gente piensa que los hackers son malos, pero también hay hackers buenos. He aprendido cómo utilizar bien el internet, las redes sociales, he aprendido lo que viene en el futuro y yo también puse una cosa de robots y de Scratch, un juego que hemos programado en Scratch y me ha encantado la verdad. Los alumnos participantes realizaron una presentación final en la que mostraron y explicaron a otros compañeros sus trabajos de programación. Las zanahorias son conductoras, entonces por eso al coger una toma de corriente, tú al coger la suena. Y la dominora también. Igual, conductora. También. Hemos venido aquí para aprender y para saber lo que va a pasar en el futuro con la tecnología nueva. Nos hemos divertido también, hemos aprendido muchas cosas, experimentos, inventos y nos hemos soltado más a hablar en grupo. He aprendido cómo cifrar y descifrar códigos. Ha sido una buena experiencia estar aquí y me alegro mucho de haber venido. A través de estas actividades prácticas y del aprendizaje de ciencias de la computación, los alumnos desarrollan curiosidad por la tecnología, se vuelven más creativos, muestran interés por seguir aprendiendo, además de aprender a trabajar en equipo y despertar vocaciones científico-tecnológicas. Si con 12 años ya saben programar un instrumento musical utilizando objetos cotidianos, imaginemos hasta dónde pueden llegar estos jóvenes de Fuerteventura, en un futuro donde la innovación y las nuevas tecnologías son claves para el desarrollo de la sociedad.